Bueno, para ti mi querido Géminis, de la vida y de la mía Ay, pues muy comprometido con tus principios Ay, muy moralicho No te vuelvas moralino o desmoralino Porque luego a veces criticas horrible Y entonces el diablo y el demonio Y lo que está bien y lo que está mal Y el principio 1, 2 y 3 de Carreño Del libro de Carreño Ahora resulta que las buenas costumbres Y las buenas posiciones En tu vida van a estar en esta semana Entonces a ponerse muy intrépido Muy con tus principios muy bien puestos Y no ser tan hipócritón Mi querido Géminis Así es que a disfrutar Porque estás festejando Echándole mucha pompa y rumba Pero tampoco estés de moralino Entonces en esta semana A estar muy sereno, morano Y echarle ganas Géminis